Hola, Ruta Panamericana. Hola. Yo ya me voy a echar al agua. Hola, Ruta Panamericana. ¡Ale! Demasiados deportistas en un camión, amigos. Demasiados. Parece que van a ser, no sé, los Juegos Olímpicos o algo así. No, 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 no. Gracias a la gente. Gracias a la gente. Se llama M-O-L-O-S-T-S. Gracias a la gente. ¡Gracias! 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 Preparados. ¡Acción! De esta información, la gente. Necesito más luz. Sí, vemos la cara. ¡Suscríbete! Listo. Silencio. Por favor, silencio. Preparados. Campeón. Esa es la buena. Él. Él. Estaba así. Y así de placo. El tercer lugar mencionado en su categoría es judo. No. No. No, no. No, no. No, no. ¡Vamos a la foto! ¡Gracias a los tacos! ¡Suscríbete al canal!